A la hora de votar, piensa en que el candidato apoya el derecho y la defensa de la vida, el derecho de los padres a educar libremente a sus hijos, la defensa de la familia natural, el respeto a la dignidad de la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Como pueblo de Dios, juntos decidimos. Vota.